¡Vete a punto, pelú! Eres el amor que siempre soñaba El amor que siempre buscaba El amor que tanto quería Eres tú Eres un regalo mandado del cielo El tesoro por muchos buscado Esta vez el afortunado he sido yo No sé si es un cuento de hadas O la pasión de Romeo y Julieta Lo que sé que a tu lado Me siento feliz Y vivo enamorado De tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos Vivo yo Tan enamorado De tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Y vivo enamorado De tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos Vivo yo Tan enamorado De tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Vivo enamorado Enamorado de tu amor Te amo mi amor Te amé Y siempre te amaré Siempre Eres el amor que siempre soñamos El amor que siempre soñaba El amor que siempre soñaba El amor que tanto quería Eres tú Eres un regalo mandado del cielo El tesoro por muchos buscado Esta vez el afortunado he sido yo Yo no sé si es un cuento de hadas O la pasión de Romeo y Julieta Lo que sé que a tu lado Me siento feliz Y vivo enamorado De tus ojos tan bonitos De tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos Vivo yo Tan enamorado De tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Y vivo enamorado De tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos Enamorado de tus besos Vivo yo Tan enamorado De tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Vivo enamorado Enamorado de tu amor